Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves en los cielos tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene un lugar donde su cabeza reforza. Sígueme, sígueme, sígueme dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Al Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven. Son aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el fin. Sion, Sion, habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Montes de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Montes de Dios, Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Montes de Dios, sino de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Montes de Dios, que ha venido de Dios, y nos vemos por tu siervos hacia ti. Yo te sostendré, dice el Señor Sion, Sion, habitación de Dios Como llamas a tus siervos hacia ti Monte de Dios, la hermosura de ese Dios Lugar donde está mi corazón Lugar donde está mi corazón Lugar donde está mi corazón